y amigos como están aquí les saluda su amiga janet 3000 blogs ya saben con otra actividad manualidad diy como se le quieran decir del family dólar este y ahora vamos a estar ocupando lo que son estos venaditos que son los que se ponen en el árbol y este va a ser un porta velas pero diferente dos espejitos de estos dos espejitos también los consiguen ahí en el dólar este también igual lo consiguen ahí este que tienen como un glitter alrededor dice diamante grab algo así y estos cuadritos que están así que también los costes tienen el dólar y bueno amigos sin más a blue por cierto y una vela bueno sin más comenzamos bueno mis amigos vamos a comenzar a hacer esta manualidad ustedes van a decir porque ella andaba tan tan rizoña cuando empezó el vídeo lo que pasa es chicos que le estaba grabando y resulta que se empezó a caer el teléfono entonces es que estaba tan rizoña cuando empecé el vídeo bueno vamos a comenzar vamos a editar estos cuadritos miren cuando está aquí vamos a poner a calentar de una vez vamos a editar poquitos no necesitamos tantos 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 entonces vamos a pegar estos cuadritos aquí así para pegar ahorita con la silicona así que vamos a comenzar bueno vamos a pegar estos cositos aquí se mancha y el vidrio no no importa porque eso no se va a ver como la ponemos a la vez buena pregunta bueno vamos a empezar esto es la primera vez que yo hago esto chicas así que quien sabe cómo nos vaya a quedar la verdad que nunca hago como una muestra antes para ver en el maquillaje si se puede hacer es más fácil hacerse una muestra antes de el maquillaje para saber cómo nos va a quedar pero en esto así como que no 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 después de vamos a esperar a que seque ya que esperamos que seque vamos a poner club aquí arriba para poder poner este arriba así ok vamos al regreso bueno ya secó esto de aquí voy a pasar a poner el club así vamos a poner Ya que seque Vamos a poner este Que cubra Alrededor de esto Bueno, bueno, pues aquí ya secó Miren, ya está bien pegadito esto Ahorita lo que vamos a pasar es A poner Esto aquí Y aquí si va a ser un poquito de trabajo Creo yo Para que esto se quede así, miren Así que voy a estar Procediendo a ponerle Y voy a ver si Bueno chicas, aquí miren Ya pegué yo aquí Nada más estos de aquí Pegué esto de aquí Y esto solamente lo vamos a dar así alrededor Todo alrededor Así Y aquí donde pegamos Vamos a poner Bien estira Que quede bien estiradito Aquí Vamos a poner Glue Y lo vamos A pegar Y así no voy a necesitar Que le estemos poniendo Este glue Alrededor Simplemente Que quede bien estiradito El bordoncito este Y vamos a pegar En esta parte de aquí Bueno Bueno así nos va a quedar Algo así Esto de aquí no está pegado Chicas Solamente estiré el cordón Y al final Lo pegué En esta parte Ok Vamos a pasar A pegar Este Aquí Vamos a pegar Lo que Quede algo así Bien Va a quedar así Esto vamos a pegar Esto aquí Ok Bueno mis amores Ya quedó Esto pegadito aquí Miren Ya quedó esto pegadito Aquí así Así va a quedarnos Se va viendo Muy chulo De bonito Ahora si vamos a empezar A pegar Estos venaditos Sería Un portador Un portador De velas Navideño Creo yo Me da risa Porque a veces Con esa palabra Vale dolor Se me traba la lengua Entonces lo que vamos a hacer Es solamente pegarlo En la parte De aquí Porque quede así Si ven Y vamos a pegar Todas Todos los veladitos Que nosotros queramos Alrededor Ok Así que vamos a comenzar Bueno mis amores Aquí ya quedó Nuestro portador De vela Muy navideño Miren Y Tenía que acabarse La lavadora La secadora Tenía que acabarse Cuando estoy grabando El video Este pues Ahí si quedó Nuestro portador De vela Este Ahorita Les voy a mostrar Como se ve bien Porque no se Que les apreciar Muy bien Y ahorita Regreso Para que ustedes Vean Como quedó Ok Bueno mis amigos Así quedó Miren nuestro Portador De velas Espero y les haya gustado Miren Fue muy fácil Y rápido Y solamente Por unos cuantos Doloritos Ya ustedes Les ponen Una vela Un poquito más cara O más elegante O no sé Este Pero Así es como nos quedó Espero y les haya gustado Este vedito Y igual Como todos los videos Los invito Chicas Chicos A suscribirse A mi canal Según no lo han hecho Y darle Like A este video Si Les gustó El video Ok Gracias por ver el video Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Bye Bye